Música Y ahora les vamos a mostrar acá lo más hermoso en cactus que hayan ustedes visto Igualmente de todo forma, tamaño, color, presentación Uy, una maravilla Miren, esta euforbia también es una crestada, variegada, es bien hermosa esta Esta es una preciosura Miren, seguimos, miren por acá, uy, estas bellezas de aquí Vamos, vamos, vamos Miren, más potatórum para los que les encanta el potatórum Y aquí tenemos toda esta sección hermosísima Miren, qué hermoso, miren, este me encantó Con esas espinitas rojas Vean, qué lindo Me encanta porque es la coronita no típica de la mamilaria Miren, San Pedrito Miren, 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 miren los cactus azul Aquí hay bastante Igual los hay en todo precio también Y me imagino acá, miren, de todo tamaño Qué hermosura Este es una euforbia Sí, acá disponemos de otra euforbia, miren Ah, qué diferente es euforbia Sí, hay mucha variedad de euforbias Ajá Por acá tenemos las ingertas Acá es sección ingertas En colores En colores Estos ya mismo estarán para la venta Disponibles Ajá Estarán disponibles Miren, las flores Y ya floreciendo ya la ingerto Qué lindo Miren esta belleza, me encanta Qué hermoso, ¿no? Y de hariegado ahí Sí Oh, qué lindo Este también Ya le decapité para que dé Ya ¿Qué es ese pollito como verdecito? ¿Qué es? Ah, no, es Le pintamos al vivero y Después le despintamos Y entonces se nos cayó Ah, yo pensé que algo le echaron así No, no Es que se nos cayó después Ajá Ah, ya pensé que era algún Algún insecticida No No, no Tuvimos que despintarles después Claro, no queda Esta es una remesa Antes, miren Esos ya están Mucho más grandes Ah Injertados antes Entonces ya están Más grandecitos Qué belleza Doña María Mira esta colita Colita variegada Qué linda Es hermosa Y también sí se cuelga Cuelga sus colitas Que ingerto crece Como que más rápido, ¿no? Sí Eso es Ajá Les hace Desarrollarse más pronto Ajá Eso es lo bonito del injerto Sí También es que se les injerta Porque no En la tierra Solo no vivirían Claro También por eso Es que se les injerta Por lo que son Por la Fotosíntesis Ajá Por eso no se preveniría Mire esta belleza Aquí están casi Crestados Mire Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Estoy en el paraíso de los cactus! ¡Suscríbete! 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 Esta es una olla carnosa variegada Pero ya le puede Porque esta sí Esta no hay Esta no hay mucho Esta es lentísima Yo también tengo una que es Pero está Está hermosa Está grande Esta es una Aptenia cordifolia variegada También le dicen planta rocío Esta también es para la venta Me imagino Sí, sí, tenemos muchas disponibles Amigos, me voy renovada De este lugar Encantada con tantas flores Con tanta variedad Con tanto color Y con tanta belleza Que Dios ha puesto a nuestros pies Gracias mil a Garden Vidal Por darnos la oportunidad De mostrarles a ustedes Lo hermoso de los cactus suculentas De colección Y también los que no son de colección Les invitamos a visitar Les invitamos a visitar nuestro vivero Acá en San Pedro del Valle de Nayón Somos Garden Vidal Será un gusto atenderles Estamos ubicados en la avenida Abdon Calderón Y los cipreses Somos Garden Vidal Les esperamos Amigos, no se olviden Dejar un corazoncito Y dejar un me gusta A este video Y también suscribirse A aplastar el botoncito Es totalmente gratis Me voy súper contenta Les veo muy pronto Chao, chao, chao Les esperamos